Por favor, adelante Arturo. Bueno, presupuesto de 514 millones de dólares en salud, pero atiendan bien lo que dice Leticia Pintos, directora de terapias y servicios de urgencias hospitalarias del Ministerio de Salud Pública, nada más y nada menos. 514 millones de presupuesto y escuchen lo que decía esta señora en un audio en Radio Monumental. El otro día, una paciente, llaman por una paciente de 90 años que está con cuadro respiratorio. Al mismo tiempo, llaman por otra paciente embarazada de 20 años de 8 semanas con cuadro respiratorio grave. Llaman por una señora de 40 años que está con cuadro respiratorio grave y me dice, doctora, tenemos dos camas libres en el hospital. ¿A quién le metemos? Eso es lo que la gente no quiere escuchar y nos trata de patadita, pero eso ocurre en nuestro país. Está empezando a ocurrir con más frecuencia que antes. Es tan difícil. Es tan difícil que la gente entienda, decía una funcionaria del Ministerio de Salud Pública, que esto pasa, que hay tres pacientes y hay dos camas nomás. Ahora la culpa es de la ciudadanía. Por favor. Vamos a escuchar 20 veces ese audio, pero es como que ella dice, esto no entiende la ciudadanía. O sea, ellos lo que deberían entender eso, que tienen plata guardada y que no están usando. No estamos hablando puntualmente o específicamente, claro, exactamente, de la doctora en este caso. Pero creo que la doctora en este caso tuvo que haber dicho, esto no entienden las autoridades. Bueno, somos nosotros los... Esto no entienden las personas que tienen el dinero y que no aprovecharon o que no compraron o que no invirtieron en su momento como dijeron que lo iban a hacer. Sí, esto es un llamado de atención para todos, evidentemente, pero es un llamado de atención actualmente y muy especial para las autoridades que en ningún momento se hicieron cargo de esto. Al contrario. Esa es la verdad de la milanesa, como se dice. Por eso al comienzo de esta pandemia nos pidieron el tiempo, nos pidieron que nos encerremos. Fue terrible para muchas personas y no se compró para no llegar a este día a que se tenga que elegir a quién se le salva o no. Yo no puedo creer. Y yo creo que esta doctora cuando nos dice, la gente no entiende, porque ella dice, pobre, por favor, quiero que la gente entienda, porque nuestras autoridades definitivamente no entendieron ayer, no entienden hoy. Se le reclama a ellos también. Claro, no sé cuándo lo que va a entender, pero hoy no dependemos más de nuestras autoridades, Álvaro, dependemos de nosotros mismos. Yo me preocupo con mi papá. Qué terrible es elegir la vida de quién salvar.